de la región. Iniciamos otra semana laboral y hay buenas noticias en el tiempo seguimos con algo de fresco sobre la región nuestro meteorólogo Gabriel Torres ya nos acompaña Gabriel sé que vienen cambios drásticos nuevamente cuéntanos. Así es Mirna estamos con altas y bajas aquí en la región de San Antonio hay que prepararnos sin embargo en este instante vean así es como luce la ciudad de San Antonio un día muy bonito muy agradable tenemos algo de nubosidad con la temperatura actual que se mantiene en el rango de los 70 no está ni tan frío ni tan caliente estamos arrancando con el pie derecho esta semana laboral la humedad relativa se mantiene bastante baja es por eso que no se siente tan bochornoso en otros sectores estamos registrando la misma historia vean para sectores de estamos en los 72 al igual que en el área de Hondo 77 en el área de del río así como también Eagle Pass se mantienen con este mismo patrón de temperaturas y la nubosidad también está en incremento desde muy temprano hemos visto algunos chubascos muy esporádicos en sectores de la interestatal 10 así como también Junction y el área de Rock pero se avecinan cambios para mitad de semana tras el paso de otro frente frío más adelante estaremos hablando de ello bien Gabriel y en las próximas horas seguiremos con un patrón de temperaturas templadas en el rango incluso de los 64 grados pero es importante que sepa que el sueter citó tiene que tenerlo a la mano porque lo va a necesitar por supuesto más adelante le estaré informando qué día exactamente gracias por estar en sintonía familia de Univision 41 es un gusto saludarles un día espectacular aquí en la región de San Antonio ve la temperatura actual especialmente para nuestra zona montañosa Fredericksburg así como también Junction nos mantenemos en el rango de los medianos 60 75 para San Antonio el área de González se mantiene en los 76 pero note nada más seguiremos con estas condiciones templadas incluso para el día de mañana pero estamos a la espera del paso de otro frente frío afortunadamente no veremos un evento de tiempo severo para esta semana pero veremos una baja en temperatura y puede que registremos alguno que otro chubasco disperso esos chubascos se han estado generando muy temprano en algunos sectores al oeste de nuestra región específicamente cerca de la zona montañosa vea cómo luce nuestro radar 41 vemos un cielo completamente cubierto para el condado Maverick sectores de Rock Springs lluvia en sectores de Sonora a lo largo de la interestatal 10 Kerrville Fredericksburg incluso también para sectores de New Branfles pudieran experimentar de entre un 10 hasta un 20 por ciento de posibilidad de lluvia pero como le dije esa baja en temperatura ya se comenzará a sentir para mañana así que esta noche déjeme un suetercito ligero preparado porque vea estaremos amaneciendo los 56 grados con esa temperatura de sensación sobre San Antonio 51 en Kerrville 53 en Hondo pero ahí no para la cosa porque para el miércoles se sentirán más intensos esos efectos del frente frío 36 grados estamos hablando de sensaciones cerca del punto de congelación para sectores de nuestra zona montañosa 42 para San Antonio 39 grados para gran parte de la carretera 35 mientras que del río así como también Eagle Pass se mantendrá también con temperaturas en los mediados 50 vemos cambios drásticos en el mercurio mañana martes la máxima prevista es de 84 grados miércoles estamos hablando de 72 y prepárense con su paraguas porque como le digo jueves y viernes estoy pronosticando desde un 30 hasta un 60 por ciento de posibilidad de lluvia es el viernes Brenda donde estoy pronosticando que pudiéramos ver una tormenta intensa sobre la región al momento el servicio nacional de meteorología no informa de granizo ni mucho menos pero por supuesto estaremos muy de cerca siguiendo en la serie de esas tormentas entonces la alta pues agradable la baja frito bien dijiste no hay que guardar el suéter todavía pero el paraguas hay que sacarlo para el jueves en la noche el viernes jueves en la noche viernes y resumiendo mañana el miércoles frío así que el suéter otra vez compañera tú y yo contentos por supuesto nos encanta el frío gracias gabriel gracias atentos a estos cambios muchas gracias gracias por habernos acompañado que pase buenas tardes nos vemos a los 10 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 Gracias.